...a 1.97 y medio. Encantado de poder compartir con amigos aquí, con ustedes tres, a los oyentes que están acostumbrados a su programa. Un saludo, buenos días. Y sin duda, pues, aprendiendo lo que corresponde en este momento de cultura nacional. Sí, hay varios asuntos que, de hecho ayer yo tuiteaba, porque yo por culpa del Suntras me peleo con alguna gente a veces. No, 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 yo le digo, miren, hay gente que se molesta cuando viene Saúl Méndez o Genaro López o el amigo Ortiz o... El fulo, el fulo. Sí, el fulo. O allá en Chiriquí el amigo Caballero, que... Jaime Caballero, que son gente que no niega el debate, tengo que decirlo así. ¿Ustedes para qué entienden a esa gente del Suntras? Es que yo les decía, y por eso fue mi tuit de ayer, yo del Suntras, aunque no necesariamente comulgue con lo que plantean en un momento, yo sé cuántos son, quiénes son y de dónde viene su plato. Y la gente se pone ahora, sí, que ellos no dan los números, porque también hay gente que quiere saber de la plática. Pero yo digo, yo sé cuántos son, quiénes son y de dónde viene su plato. Ahora estamos hablando de lista. La gente viene de lista. Y yo lo digo porque hay organizaciones que uno no sabe quiénes son. O sea, la gente se pone ahora... Y responde. La gente dice, ¿ustedes van a que entrevistan a Chello Galvez? Yo, Chello Galvez es el representante del Chorrillo. O sea, él tiene la representación legítima del corregimiento del Chorrillo. Pero aquí se me aparece un grupo, de la palabra sociedad civil, somos todos el Suntras, que es sociedad civil, no es un partido político. Dice, de la sociedad civil, y yo no sé si son tres tipos o cuatro tipos nada más, y no sé a qué interés se responden y de dónde viene su plato. La del Suntras, no sé cuántas es, pero sé que es el 1% de los trabajadores que pagan su cuota sindical y el fondo de huelga. O sea, yo sé de dónde viene la plata del Suntras. Pero la plata de los otros grupos, ¿quién lo financia? Esos son misterios. Entonces la gente se pone ahora con yo porque yo... No, 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 no. El Suntras es más legítimo que un montón de gente que sale en televisión todavía. Ahora, es que no lo bloquean, como dice Saúl. ¿Sabes qué Saúl dice que lo bloquean? Es nacional. No, 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 no. No te voy a comprometer porque tú sabes que eso es cierto. Por lo menos Mezcon y TVN han mantenido... Pero yo te vi un de Castalia en estos días. Sí, en estos días, después de dos años. Mezcon y TVN, el 2014, el 15, el 16... O sea, ¿y de qué se trata? Se trata de que, en efecto, cuando tú revisas estos programas, el domingo, por ejemplo, a quienes están ahí moviendo, los mismos PRD, los mismos cambios democráticos... Pero bueno, los partidos tienen representación legítima. Es un partido que representan a su membresía. Sí, de la misma manera que nosotros representamos a la noca. Sin duda alguna. Los de Policic son amigos míos, pero no puedo decir... Pero no estamos sentados ahí. No estamos sentados ahí. Es lo que se quiere. El debate de las ideas. Porque en este país el debate de las ideas es proscrito. No se da en los mejores momentos en que hay que darlo. Y ese es parte de todo el modo operándico en el que la clase dominante, cuando quiere algo, lo impone. Voy a poner un ejemplo concreto. El tema del canal, por ejemplo, en la ampliación, la discusión fue coartada en términos de por qué sí o por qué no. Y más bien el sí, sí tenía toda la cabida, vida y por haber. Pero bueno, el tema que nos ocupa en estos momentos es el tema de la corrupción. Tema que no es nuevo. Tema que es muy viejísimo en este país. Que se mezcla en la llave de lo que es la impunidad y el robo del horario público. Y la verdad es que cuando uno interpreta la historia y la ve y empieza a analizar todo lo que ocurre, esto en verdad empezó en 1903. Esto no es nuevo. Y ayer revisamos, por ejemplo, un inversionista que es colombiano y está casado con una panameña y compró agua. Y él pagó 5 dólares el metro cuadrado en agua. Y yo me pregunto, ¿qué panameño común y corriente paga 5 dólares el metro cuadrado en agua? Ah, no, que lo va a desarrollar, que es una inversión, etcétera, etcétera. Y tú te preguntas, sí, pero ¿qué panameño común y corriente en este país compra 5 dólares? Y cuando tú vas buscando, tú te das cuenta que aquí la corrupción no es solo debajo de la mesa, sino hasta en leyes. Y es que crearon un nuevo operándum del Estado panameño para esta situación. Entonces cuando se habla de democracia, yo me pregunto, ¿qué otro régimen se ha vivido aquí? Si no es el régimen capitalista liberal. En toda su fase, elecciones presidenciales, dictaduras militares, que las dictó Washington con el consenso de Washington, cuando había que detener el avance del comunismo y América Latina se bañó en sangre. Y la constitución política de los 22 años de la dictadura militar es la que está 27 años después riendo la vida nacional. Entonces, hubo o no hubo, las reglas del juego se mantuvieron. Entonces hay un status quo en el país, y ese status quo que beneficia los grandes intereses económicos, y de ahí se desprende, por ejemplo, los dueños de los partidos políticos, esos partidos políticos tradicionales tienen dueños, me refiero al PRD, a la firma, a la democracia, a la democracia, al Partido Popular. Y además de eso, tú ves que esos mismos poderes económicos son los dueños de los medios de comunicación, que implantan la línea mediática con la que el pueblo debe recibir la información. Y todo se combina para que se hagan grandes negocios, entre comillas, pero la población sigue viviendo en las condiciones que cada vez es peor. Un país que en los últimos 10 años, dice, tiene crecimiento sostenido, frente a crisis, por ejemplo, a las economías más importantes de Europa, Estados Unidos y demás. Pero la condición de desarrollo humano sigue siendo peor, no igual, peor, para el panameño común. Entonces, cuando tú llegas a este problema de la corrupción, que siempre se ha denunciado, yo recuerdo en el periodo, precisamente, donde se mencionaban los señores que ya son difuntos, que hubo un terremoto en Bocas del Toro. De ese momento se empezó a hablar de que se robaron la plata. En Bocas del Toro, ¿verdad? Sí. Así es. Y después, el gobierno que sucedió, con las privatizaciones de las empresas estatales, con los corredores, y una serie de ventas de los activos del Estado, casi gratuitos, ¿verdad? Se habló también de los mismos temas de corrupción. Que en el periodo militar, inclusive un puente se perdió, el Van Damme. Y después de eso, vino el gobierno de las señoras que no podían dar andrajosas, ¿sí? Y los durodora, ¿eh? Y el semi estalló ahí. Empezó allí. Con la ratificación de unos magistrados. Así es, la ratificación de unos magistrados, pero que querían también aprobar el centro multimodal. Concha se casaba. Así es. Y después, el gobierno de Martín... Y el helicóptero que se cayó, y el museo, y la placa está igual, y el HP 1430, lo mencioné, ¿no? Entonces, cuando viene Martín, viene el semi, viene otro tipo de escándalo. Martinelli, parece que es la tapa del coco de todo esto. El gobierno de Varela no puede exonerarse de estos temas. Entonces, tú dices, se están entregando las pruebas a un hecho real, que es un grito de la población de forma permanente. Hoy la diferencia es que hay pruebas contundentes. Este problema de Odebrecht es la punta del aire, porque Odebrecht no tiene la patente de la corrupción aquí en Panamá. Pero es la punta del aire que va a empezar a abrir claramente cómo es que se opera aquí. Y mira cómo una cosa se conecta con otra. Cómo el problema de corrupción se conectan a empresas Odebrecht, los Panamá Papers. Que su sodicho sea de paso, el bufé, Mosey Fonseca, no es el único bufé que hace Odebrecht aquí. Pero ¿para qué se crean las Odebrecht? Se crean precisamente para encubrir plata del narcotráfico, de la corrupción, de la droga, tráfico de armas, plata legítima de los ricos que no quieren pagar impuestos. ¿Verdad? Sin embargo, nosotros tenemos que pagar impuestos del descuento que nos hacen los salarios. Entonces, tú estuvo un modo operando en un Estado en el que las justicias no operan. Aquí, la mayoría de los actos de corrupción no se investigan. Y los que se investigan se archivan en la Corte Suprema de Justicia. Así fue como se archivó SEMI. Un tecnicismo cualquiera te manda a archivar SEMI. Hoy, por ejemplo, el acuerdo de Moncada Luna con la Asamblea de Diputados, ¿verdad? Dice el Segundo Tribunal de Justicia que no puede seguir juzgando a Pipo Mensei porque ya hubo un acuerdo. Mandó a archivar el expediente. Hay una apelación de la Procuraduría General de la Nación. Pero en la Corte, el magistrado que sale a decir que ellos venden fallos ahí, ¿no? Saúl Méndez, ellos lo dicen. Entonces, hay una podredumbre de tal magnitud. Igual, por ejemplo, en la Asamblea de Diputados, ahí se llevaron 420 millones de dólares en el periodo de Martinelli de las partidas del PAN. ¿Por qué la Corte no quiere investigar eso? Y así que, ¿quiénes han creado todo el cuestionamiento que hay? ¿Quiénes han llevado al Estado panameño a la situación en la que se encuentra en el Concurso de las Naciones? Son precisamente los sectores de poder. Ahora, ¿cuál es la diferencia de este acto de corrupción? Que este acto de corrupción no lo pueden ventilar solo en Panamá. Las pruebas están presentadas de la siguiente manera. Marcelo Odebrecht fue condenado a 20 años en Brasil. ¿Sí? Comprobado. El modo operando de Odebrecht en Petrobras. Y no ha podido jugar a Lula. Y así tumbaron a Dilma. Porque Cuña, que era presidente del Congreso, igual los partidos tradicionales, que inclusive Temer estaba en ello, querían que cerraban la investigación. Y Dilma se opuso. Y por eso la tumbaron. Y apenas la tumbaron, hoy Cuña no es presidente del Parlamento. Y Temer tiene un proceso abierto. ¿Verdad? Sí se mezclan problemas políticos con problemas de corrupción. Pero a Dilma no la tumbaron por corrupta. La tumbaron porque se coalicionaron los sectores corruptos para tumbar a Dilma. ¿Por qué Dilma no está presa por corrupción? ¿Por qué las investigaciones de la Vallato no llegan al de Dilma? A Lula le han tratado de abrir varios procesos y ninguno ha cuajado hasta estos momentos. Pero regresando a Marcelo Debrecht, Marcelo Debrecht es castigado por la justicia. Ellos allá tienen algo que llaman de la acción premiada. Y el tipo llegó a un acuerdo con los fiscales. Eso es el que se apoya primero, ¿no? Para decirlo en panameño... En realidad... Así es. Así es. Yo tuve que buscar en el diccionario qué significaba la acción. Entonces, eso es el que se apoya. Es parecido en panameño. Es el que se apoya. Así es. El tipo... Para que esa condena baje a cinco años, de los cuales pasa dos en prisión, que está por cumplir dos, y tres en su casa, casa por cárcel, él tiene que decir, yo le repartí plata a fulano. A fulano, a fulano y a fulano. Pero también, ¿de dónde está? Y pasó por aquí. No solo decirlo, él va a decir, aquí está la empresa que creamos para eso, aquí está la cuenta bancaria, aquí está la OCHOR. Pasó por el Banco Tal en Panamá, llegó a Estados Unidos, pegó en Suiza y regresó a Panamá. Si no es sapear nada más, y que yo digo que fulano me quedó en el sultano, porque da los detalles... Para poder alcanzar ese acuerdo. Igual ocurre con los ejecutivos de la empresa. ¿Eso es lo mismo que lo probaron aquí en el 245 o aquí nada más sapeando? No estoy seguro, no estoy seguro, voy a revisarlo. ¿Y aquí sapeando nada más vale o también hay que probar todo el asunto? Eso es el asunto. Teóricamente, teóricamente deben probarlo, pero creo que los brillantes de aquí dicen... Digo, creo, porque te voy a revisar... Sí, pero que por lo menos Marcelo va a estar preso dos años. Dos años. A cinco, pues todavía depende de cuánto llegue a conseguir. Así es. Pero acá quieren quitarle todo al que sapea y que no va a ningún... Es posible, y yo estaría con el concepto de rebaja de pena, pero tiene que enfrentar a la ley. Ahora, ¿por qué el Sultrax está en la calle en estos días? Entiendo una... Yo tengo un punto sobre eso. Hubo una conferencia el viernes y anunciaron que iban a estar todos los mediodías. Ayer yo me preparé para el mediodía, por si acaso, pero ayer al mediodía no hubo cierre, porque creo que estaban aguantándose para la actividad a las 3 de la tarde. ¿No se quería sabotear ustedes mismos? No, 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 oído, oído a esto. Nosotros decidimos una acción, una sola. ¿La del viernes? Después de la marcha, producto de la casi cero cobertura mediática, porque después la matriz informativa era que Sultra estaba en la calle por la declaración de Fonseca. Y yo me reía de eso, yo creo... ¿Están talas televisoras en vivo? Pero... ¿Y tú ves que no se atreven a poner el micrófono a los residentes de Sultra que estamos ahí? Y yo estaba en la mesa. Y ahí estaba un periodista en vivo de una de estas corporaciones y nunca llegó a poner el micrófono ahí. Yo entiendo, el periodista no tiene la culpa, no tiene el camarógrafo, la tiene la casa editorial, quienes están tirando la línea de qué cosa hacer. Pero nosotros tomamos una acción de cierre total el día viernes. Pero ya veníamos volanteando, nosotros movimos más o casi 10.000 personas a la calle. Hombres y mujeres de distintos sectores sociales y por qué eso no se le va a informar al país. Entonces, nuestra acción en realidad es para abrir los medios de comunicación y obviamente repudiar la corrupción que está en estos momentos. Pero ayer se estuvo distribuido volante y dijimos desde el mismo viernes que esa acción solo se va a repetir cuando lo creamos necesario. O sea, hoy al mediodía, ¿qué hay? Distribución de volantes. No hay cierre al mediodía. Cierres totales no hay. Hay distribución de volantes. Y eso frena, pero la distribución de volantes y el piquete, la gente ve lo que son traques en la acera, la bandera, eso frena el tráfico de alguna manera. Bueno, pero si tú vas a repartir la volante para que la gente se informe, porque no se le está informando a través de las grandes corporaciones de medios, entonces, obviamente... ¿Está tú de ver qué guau es chiquito, pues? Esta es una gran corporación, o sea, uno me menoprece la emisora. Yo no estoy diciendo guau. Yo estoy hablando claro. Yo fui hacia la emisora. Mira, mira, mira. Mira lo que yo fui un poco de emisora. Yo fui a las corporaciones. Guau es una corporación. ¿Eso es una corporación? Sí. Hasta hoy. Ahora, Saúl, no oyen más que las emisoras de la corporación. Yo soy de televisión, pero no oyen más. En Fuerta Cana Radio. Saúl, el viernes, cuando hubo este cierre en distintos puntos, hubo una reacción por parte de la población. Yo participé de esa reacción. Me comentaba hace un momento que mi amigo, el Full Ortiz, ahí tuve un cruce de comentario, exactamente. Pero hubo una incomodidad general, porque sí, fueron puntos específicos, pero es que esta vez fueron distintos puntos y a una hora en la que la gente tiene cita médica, la gente tiene reuniones de trabajo, la gente tiene hambre, la gente tiene que buscar a su hijo a la escuela, etcétera, etcétera. Y llega ese, yo no voy a decirle rechazo, porque no es que sea un rechazo en sí. Hay un valor legítimo de la protesta, y todos los panameños de alguna manera nos identificamos con la protesta, pero sí hay una incomodidad a la hora de que, ve acá, me estás afectado, o sea, yo soy el afectado, yo soy el pueblo que me están robando, que la corrupción me la están haciendo en mi cara, que tengo que ver cómo salgo todos los días a trabajar, porque no me alcanza y todos los problemas que tenemos, y encima tengo que aguantarme el tranque. Entonces, ¿por qué no cerramos en la avenida Balboa, ahí frente al Miramar, o por qué no cerramos los accesos de entrada y salida, la presidencia de la república o las instituciones de gobierno, para que no lleguen o para que no salgan? Qué raro, porque antes era que el Sutra no hacía nada. Qué raro. No, yo nunca voy a decirlo. No, había gente que... Yo he escuchado voces que dicen que qué pasó con el Sutra en estos dos años y que estaban callados. Estaban callados. La gente dice dónde estaban callados. Sin embargo, todas las acciones que hemos realizado, tal cual lo he planteado, primero no tienen la cobertura mediática, pero solo para recordar a Agura, la más cercana. Mientras aquí el pueblo estaba festejando, en medio de la festividad de patria, ¿quién estaba en la calle con pancartas y consignas advirtiendo el problema de la corrupción, del seguro social y otro problema que aquean a la población? ¿Quién distribuyó las volantes? Un fantasma. No, eso fue el Sutra. Y frena de eso. Igual el 20 de diciembre, el 9 de enero, hay toda una serie de acciones que se vienen haciendo. Y antes de eso, también ha habido una serie de acciones conforme la coyuntura se está moviendo. Y además de todo ello, fuera de todo lo que significa acciones de calle, por ejemplo, el año pasado, nosotros logramos realizar el Congreso de Conusim, las elecciones internas de Sutra, recogimos 57.000 firmas para el Frente Amplio por la Democracia sin pagarle un real a nadie, como hacen los partidos tradicionales. Y todo ese trabajo pesa sobre los anunciadores sociales. Claro, hay un trabajo gris que la gente quizás no lo entiende, porque la vida interna de las organizaciones, en un momento determinado, lo que significa toda su reestructuración, discutir sus planes de trabajo, discutir su renovación y demás, pero todo eso te demanda un espacio de tiempo. En este país no todo está perdido. Nosotros seguimos votando al pueblo, y la verdad es que ninguna manifestación en ninguna parte del mundo se hace en las casas como muchos quieren en las aceras. Busca el lugar, otros quieren de las comunidades sociales o sea... En Twitter, en Twitter. Me explico. Ellos quieren hacer... Bueno, tienen derecho a hacerlo y lo hacen, pero cuando tú ves cualquier país del mundo donde hay un pueblo indignado, ¿a dónde va? Va a las calles. ¿Y qué hacen las calles? Pues lo mismo que hacemos nosotros en Panamá. Cierra las calles, protesta. Eso no es nuevo. Nadie va a poder arrancarle eso a la humanidad por mucha incomodidad que haya. Es más, nadie quisiera estar en las calles, pero es que obligan a la gente a salir a las calles. Entonces, obviamente, esa acción se va a mantener. Hoy hay un encuentro de dirigentes a las 4 de la tarde, el auditorio José Dolores Moscote de la Universidad de Panamá. Ahí vamos a proponer movernos hacia la Besa después del encuentro. Y estamos proponiendo otra marcha el día jueves y se van a seguir piqueteando los mediodías de distribución de volantes y además de eso, pues, acordaremos las próximas acciones de la semana que viene. ¿Esa marcha es la misma que es de la Iglesia del Carmen a la Procuraduría? No, no, no. ¿Esa otra gente? No pueden confundirnos. No, pero esa es de Movín. Es en el parque Porra, 4 de la tarde. Bueno, se van a encontrar. Bueno, es posible. Si vamos por la misma avenida es posible, pero ¿qué es lo importante aquí? Esclarecer lo siguiente, a nuestro entender. Hay sectores de la misma élite involucradas en todo este problema de corrupción que están tratando de ver cómo llegan a un pacto. Fíjate que la matriz informativa, hace 10 días, era que había que quitar a la Procuradora. Movín, el otro y el otro, los Eymans, en fin, todos ellos. Y finalmente, ellos creían que podían, es decir, concentrar el descontento y por eso llamaron a la marcha esa, el nuevo Frente Guacho, que es la forma de operar. Y también se empezó a abanicar desde esas 10 días atrás la posibilidad de la salida de Varela, de la presidencia, que es una discrepancia con Saimalo, que es muy... Pero ella salió a decir que es mentira eso. Entonces, todo eso estaba abanicando hasta aquí. Ahora la matriz cambió, que hay que haber un pacto nacional, que a través de un diálogo nacional... Aquí lo que tiene que... Claramente tiene que ocurrir es que tiene que haber certeza del castigo. Los tipos tienen que entregar la plata que se robaron, tienen que encarar la justicia y tienen que ir para eso. Eso es lo que tiene que corresponder frente a esos actos de corrupción de todos los bandos. Pero aquí hay empresarios que están metidos en el asunto, políticos, y no... Y no... La gente que le carga la bandera a las cúpulas de los partidos políticos tradicionales. No lo que pega en la papeleta. Así es. Si no, los de alto vuelo. Y todos están porque esto se oculte. Es más, hay quienes levantaron la tesis que tumbando a Varela le entregan la cabeza al pueblo del presidente de la República y dicen, hasta ahí es la corrupción, no hay más nada que investigar. Las masas se bajan porque dicen, bueno, tumbamos al presidente. Entonces, ¿cuál es el deber a nuestro entender en medio de esta situación? Es que ese tamal tiene que abrirse. Ese tamal no podemos permitir que ellos lo traten de ocultar aquí y que no salga lo que tiene que salir. Aquí tiene que salir todo lo que viene. Todo lo que viene. Porque a duras penas esto es la punta del iceberg de un modo operando del Estado panameño en función de la corrupción. Los amigos, estamos conversando esta mañana con Saúl Méndez del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción del Suntrax. Don Saúl, qué bueno que nos acompañe esta mañana. Cada vez que yo entrevisto al Suntra, la gente comienza a hablar de la plata del Suntrax, la plata del Suntrax. No sé cuál es el problema con eso. ¿Cuál es la plata del Suntrax? La plata del Suntrax se ve reflejada claramente en sus edificios, en sus propiedades que tiene a nivel nacional. Creo que eso los países lo conocen. El edificio más bonito de San Miguelito es el del Suntrax. Así es. Cuando nosotros repartimos una volante que no se la cobramos a nadie sino que se la entregamos a una cuota de la cuota sindical y se reparten por miles. Es decir, hasta el que recibe una volante es donde está recibiendo parte de esa cuota. Cuando pegamos una pancarta que la gente lee, ellos la leen de forma gratuita, pero nadie nos la regaló. Cuando nosotros nos movilizamos, por ejemplo, nos movilizamos a los compañeros en las distintas provincias, en los buses y demás, eso es la cuota de Suntrax. Y así como eso, por ejemplo, Suntrax tiene más de 100 funcionarios en todo el país para atender los distintos problemas. Funcionarios que obviamente hay que... Pagados. Pagados. Tiene su flota vehicular, los edificios no están vacíos, están amoblados, tiene que pagar luz, teléfono, agua, celular, en fin, todo lo que corresponde hacer y a nadie le demos un real. Suntrax es una organización exitosa porque ha logrado autofinanciarse, tener independencia y obviamente eso no lo tiene cualquiera aquí. Es más, yo quisiera que hubieran más organizaciones como Suntrax en este país. Claro, los detractores de Suntrax dicen que esa planta se la mandan de Venezuela y que se la mandan de Cuba y que se la mandan de Brasil y que... Pueden decir lo que quieran, yo creo que la situación es clara, como son las fuentes de ingreso de Suntrax. Y el otro es un fondo de huelga que tenemos, que en medio de las huelgas se logra distribuir un subsidio, que no es mucho, pero es un subsidio de huelga. Para esos días que no... Para esos días... Inclusive los trabajadores empiezan a decir que 50 no alcanza. Bueno, tenemos que poner más. Tenemos nosotros, si queremos más de 50, tenemos que poner algo más y la plata está ahí para cuando la necesitemos. Y yo creo que ese es el gran éxito. ¿No está en offshore? No, no, en offshore no está. Sí, en offshore, en offshore, en el Suntrax, en Gran Caimán, en Andorra, y esa cosa, no, no, en offshore no la va. No se van a encontrar. Sí están depositados en los bancos aquí, obviamente, en Panamá, pero en offshore no se van a encontrar. Entonces el gran éxito de Suntrax ese, una organización de obreros, que yo creo que es lo que más odia a algunos aquí detractores y los enemigos de clase, de que como los obreros, a los cuales ven y desprecian, porque este es un acto de desprecio, ¿cómo es posible que esos tipos puedan manejar eso? ¿Cómo es posible que ellos puedan autogestionarse? ¿Cómo es posible que tienen independencia, ¿verdad?, de clase? ¿Y cómo es posible que trabajadores hagan algo como lo que ha hecho Suntrax? Entonces, yo creo que a eso se debe que los enemigos tienen esa cantaleta, ¿no?, una y otra vez, pero nosotros estamos felices, felices de poder tener la organización que tenemos, ser una de las organizaciones más grandes, América Latina y el Caribe y obviamente poder aportarle al pueblo a la lucha que hemos aportado en los últimos 27 años y yo creo que es importante decir otras cosas. Mira, el pueblo está indignado con lo que ocurre en estos momentos en el tema coyuntural de la corrupción, pero yo le digo a los compañeros nuestros, a los dirigentes, nosotros, a los reunimos el sábado para debatirse y discutir en la coyuntura y le hice una pregunta sencilla, ¿para qué servimos nosotros? para cerrar calle y tirar piedras y todo el mundo quedó viéndose y en una voz unízona la gente dice no, nosotros no podemos servir nada más para eso, bueno, si nosotros no servimos nada más para eso, nosotros tenemos que duplicar nuestras capacidades de comunicarnos con la población y tener que debatir con la gente las ideas que tenemos porque no tiene sentido todo este asunto que nosotros estamos haciendo ahora y enfrentando los problemas como lo hemos hecho históricamente si dentro de dos años la gente sale y vota por los mismos de siempre sale y vota por los molirena por los PRD por los cambios democráticos por los argulfistas por los partidos populares porque esos son los que han administrado el Estado a los 27 años esto esta es una acumulación esto que estamos viendo ahora es una acumulación de problemas en el que unos cuantos 115 ultramillonarios han acumulado 20 mil millones de dólares y se lo han distribuido en este país y la mayoría de la gente tiene problemas en salud en educación en transporte público en seguridad ciudadana en alto costo de la vida es cierto es profundamente desigual entonces ese es el país que nosotros hemos cambiado el objetivo político partidista se mantiene oye Samet Bana tiene una bandera del Sontra en su carro dice que cuando él ve la calle cerrada él va sacando su bandera eso es un peaje eso es una estrategia no creo que sea un peaje creo que lo hace en solidaridad y es su forma de manifestar su apoyo creo que es eso yo quiero una bandera de esa para mi casa porque yo tenía y me la quitaron para eso para pasar por no creo que eso sea salvoconducto el objetivo político partidista ustedes tuvieron la intención cuando crearon el FAC no se consiguió el resultado esperado en la elección pasada pero entiendo que hay la idea de mantenerlo o no sé si hacerlo de nuevo revivirlo no sé cuál es el año pasado te planteé que recogimos 57 mil firmas son casi 90 mil firmas que hay que recoger es decir que faltaría promedio unas 40 mil más esperamos poder recoger la hora que se supone en marzo se abren los libros para recoger la firma pero lo que quiero decir con esto es que llegó la hora que el pueblo tome acciones nosotros somos de la tesis no hoy desde 2007 cuando hicimos un diagnóstico de la realidad panameña planteamos dos tareas fundamentales que hemos estado cumpliendo poco a poco porque esto es en realidad un trabajo de mucho esfuerzo la construcción del poder popular que es organizar al pueblo en sus distintas expresiones lo cual no es fácil pero que se está en esa tarea y el tema de la constituyente originaria autoconvocada que asuma los poderes del estado para eso es público eso lo ha dicho el Suntra muchas veces desde el 2007 y frena eso desde el 2007 son las dos tesis fundamentales y para complementar no hay agenda oculta porque dicen que ustedes tienen agenda oculta entonces son unos magos escondiendo la agenda tengo 20 años que dicen que el Suntra tiene la agenda oculta y la agenda del Suntra es pública por primera vez nos damos el ojo de la tormenta que digan que queremos tumbar todo aunque por ahí anda Pedro Miguel González y que la teoría del caos ellos le tienen miedo al pueblo y no porque el pueblo haga caos sino porque el pueblo tome las riendas democráticas democráticas porque nadie puede acusar al pueblo en una acción legítima de que barra todo lo podrido y que se dé una nueva estado y que se dé una nueva constitución pero la tesis nuestra de constituyente originaria que asuma los tres poderes del estado redacte la condición y llame a nuevas elecciones implica en realidad la formulación de un nuevo estado unas nuevas condiciones para poder barrer y desmontar lo que está montado en este país yo no puedo creer que Miguel Antonio Bernal y el Sun traccionen igualito bueno yo no Miguel Antonio Bernal siempre ha hablado de constituyente siempre ha hablado de constituyente desde un punto de vista a mi juicio académico lo explica bien como él lo ve etc sin embargo nosotros hablamos de la constituyente originaria que es la misma que él plantea es parte de la que se plantea porque hay otros que plantean paralela paralela es poner a la zorra a cuidar al gallinero paralela es es un gobierno que termina con el otro que empieza por ejemplo es que empiece una asamblea constituyente redacte la constitución pero quienes van ahí quienes son los mismos que están en gobierno los mismos que están en los mismos partidos políticos los mismos que representan los mismos intereses económicos que constitución va a salir la constituyente originaria por eso hablé de la llave de la organización del pueblo verdad y asumir los tres poderes del estado implica claramente un nivel de emergente de la población en función de nuevas reglas del huevo eso no está reglamentado se aplica de la misma manera porque hay quienes levantan la tesis y no que ese es un golpe de estado y yo digo y en 1903 que constitución había aquí la de los colombianos no era esa fue un golpe de estado entonces la separación de alguna forma fue un golpe de estado no fue un acto soberano del pueblo después se legisló en 1904 la constitución es decir que los actos soberanos del pueblo no pueden ser catalogados como ilegales ilegítimos y demás pero esas clases que están involucradas en todo esto ellos no quieren ni ese cuento ellos quieren lo que ya están diciendo quieren un pacto quieren sentarse a una mesa quieren llegar a acuerdos quieren quién va preso quién no va preso quién entrega la plata quién no la entrega para desdibujar todo este problema por eso es que hay que tener mucho cuidado como nosotros entendemos la situación actual con esos con esas voces que los que quieren mantener el estatus quo del problema y no dar los cambios que requiere el país pues este país requiere cambios radicales en función no de la expresión radical sino que cambie todo lo podrido que existe en estos momentos alguien dice no es que quieren destruir el país oye qué más se va a destruir si ya lo acabaron de destruir todos los corruptos Saúl está enamorado Saúl hoy es día del amor y la amistad la gente pregunta si está enamorado feliz día del amor en un día que es del amor feliz día del amor y la amistad claro cómo no voy a estar enamorado estoy enamorado de la vida estoy enamorado de mis hijos estoy enamorado de mi pareja estoy enamorado cómo no voy a estar ok la he enamorado a comprar flores de mi vieja de mi abuela está bien pero no hubo cambio en estos días hace poco cuando fue la última la elección fue el septiembre y quedó el secretario general porque estaba el amigo estuvo el amigo Genaro López él quedó de organización y después regresó a general cambiar como él no 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 Genaro es secretario de finanzas de finanzas ahorita sí quién es de organización el secretario de organización Héctor Hurtado saludos a Héctor Hurtado y el que se pone el sombrero de la pedra ese es Luis González Luis González ok ese es un dirigente sí sí ese es el dirigente Luis González Luis González Luis González es un dirigente fuerte dentro de la de la organización eso es parte de lo que tiene el Zuntrax el Zuntrax es uno de los sindicatos a propósito como tú lo vas mencionando uno de los sindicatos que más subvivientes son conocidos en todo el país porque tiene como 30 años también la gente se pregunta que qué pasó ahí dice que Genaro tiene toda la vida ahí la gente cuestiona también esa no hay rotación bueno desde el que le dimos el golpe a Eduardo Río allá en el 90 eso no es cierto porque yo en el 90 por ejemplo era representante sindical en una obra y yo y yo creo que entré a la directiva en el 92 como subsecretario de defensa y después fui secretario de defensa y después fui secretario de organización y ahora soy el secretario general del sindicato así que eso no es cierto por un lado y por otro lado por ejemplo en esta directiva un tercio de la directiva está compuesta de compañeros que por primera vez están en ese cargo razón nuevo así es y ahí están los dirigentes que si hay dirigentes históricos ¿verdad? y dirigentes medios que tienen su militancia y no están ahí porque eso es una monarquía ¿cada qué tiempo tiene elecciones? cada tres años eso no es una monarquía ni nadie hereda el Suntra ellos están ahí porque cumplen una función y los trabajadores conforme a esa función y a las elecciones internas de Suntra deciden a quién quiere que rija los destinos del sindicato así que eso es importante aclararlo pues también esa es una de las matrices con la que quieren tratar de decir que en Suntra no hay relevo que no hay cambio eso es absolutamente falso ¿cuántos miembros tiene el Suntra ahora mismo? más de 90 mil miembros inscritos en Suntra hay en estos momentos ¿eso es más que un partido político o de los requisitos que se exigen para un partido político? lo más seguro pero recuerda que esto es un proceso cuando precisamente tú hablas en el momento del 90 cuando lo de Eduardo Río que en ahora asume la responsabilidad del sindicato a duras penas los mismos del sindicato eran 3.500 personas en 1990 estamos hablando que en un proceso de 27 años hay 90.000 personas inscritas de forma voluntaria porque nadie está obligado a afiliarse al Suntra que ese es otro gran mito que o matriz informativa que quiere tirar que tú obligas a los trabajadores a afiliarse cada persona que tiene un carnet de Suntra lo ha hecho voluntariamente y voluntariamente también puede retirarse cuando quiera no es que tú te afilias y si tú quieres renunciar tú renuncias también eso es importante y quizás fuéramos más si fuéramos más eficientes en función de hacer las afiliaciones en la obra tener campaña más agresiva por llamarla de alguna manera de afiliación de la gente entonces debemos mejorar eso pero más o menos eso son la cantidad de compañeros que hay afiliados a Suntra esos 90.000 hay PRD y hay Panameñista y hay CD y todo porque cuando fuimos a ver los resultados de las elecciones últimas por ejemplo hay gente que sumaba automáticamente a los votos del Suntra por ejemplo al FAT y eso Suntra si FAT no es lo mismo quizás hay una similitud en la dirigencia pero no necesariamente los resultados dicen que no es lo mismo sin duda no es lo mismo y nunca fue lo mismo porque Suntra fue un papel de un sindicato que no puede postular a nadie como por sí solo a ningún cargo de elección y el FAT es un partido político un frente amplio por la democracia y esas sumas matemáticas y aritméticas son eso sumas matemáticas y aritméticas el problema político es otro el problema político es de concienciación de la gente de educación política de que el pueblo de un santo político distinto al que ha estado acostumbrado a través de este poco gente que lo que hace es robarle el sueño y robarle los impuestos entonces obviamente eso significa que hay que seguir trabajando más que hay que seguir discutiendo más que hay que seguir elaborando más ayer yo hablaba con un compañero veníamos después de la manifestación en la asamblea diputada y le decía fíjate en algo la gente es consciente para la lucha Suntra es una de las organizaciones que más habla discute analiza toma decisiones con su gente distribuye un boletín que son 70 mil ejemplares que no tiene ningún partido político en este país distribuye volante milita con su gente y todavía nuestra propia gente no ha dado ese salto cualitativo político ahora el resto de la población que no tiene una organización ni tiene esas discusiones ni esos análisis ¿cómo va a dar ese salto? si lo que consume es lo que por las grandes corporaciones se tiran o las corporaciones se tiran pero además de eso es decir la gente ve al opresor como su salvador eso es lo que ocurre por eso es que cada cinco años salen a votar y tú tú escuchas a la gente ¿no? vamos a votar así la democracia y después los dos años y medio están que no aguantan al que eligieron entonces y las cosas dice la gente no cambian si cambian pero para peor es decir eso obviamente es una contradicción que tiene la gente todavía en la mente y es que la lucha política también es ideológica la lucha es la idea y eso hay que romperlo para poder abanicar los momentos que la gente quiere buscar esos mecanismos de lucha del SunTracks al mismo tiempo no se han granjeado de alguna manera gente que no simpatiza porque el que va para su casa o el que está en una actividad y se encuentra la calle cerrada por el SunTracks coincide a lo mejor en pensamiento con ustedes pero no quiere la calle cerrada o quiere caminar para su casa y no puede igual yo cuando voy a moverme y la calle está cerrada puedo sentir lo mismo pero soy una persona consciente que sé que tengo que salir a las calles a pelear y esa es parte del chip que la gente tiene que cambiar yo he visto esto en varias ocasiones y no es la primera vez pero he visto que cuando la gente tiene conciencia de la lucha inclusive a pesar de que van ahí y quieren que la gente diga algo en contra la gente dice no hay que cerrar las calles porque alguien tiene que pelear pero tú sabes cómo es esto de 100 personas que entrevistan te sacan las 3 o las 4 que te dicen la parte negativa pues no sacan a la gente que dice la parte positiva todo es manipulable aquí Eduardo tú lo conoces perfectamente bien tú conoces cómo funciona esto pero ¿de qué se trata? que somos nosotros los que tenemos que hacer no ninguna acción que cambie este país ninguna ni una sola que cambie este país va a poder sedar sin la participación del pueblo y nosotros estamos apostando al pueblo por eso es nuestro amor infinito al pueblo porque ¿qué nos motiva a nosotros a estar en la calle? ¿qué nos motiva a tener que salir a luchar? si no tuviéramos conciencia social y no hubiese amor por el pueblo ¿para qué? si nosotros podemos declararnos como un sindicato exitoso sin ningún problema nosotros podemos decirle al país y al resto del mundo que son tras un sindicato exitoso nosotros negociamos la mejor convención colectiva hemos logrado unos atarios aceptables hemos mejorado nuestras condiciones de trabajo ahora si en este país en estos problemas el problema de la corrupción no es ni bota ni casco ni guante ni salario ¿qué hace Suntra en la calle? ¿por qué Suntra tiene que estar en la calle? no, eso es lo que dice la construcción la construcción por ejemplo el sector construcción como tal negocia con ustedes llega a acuerdos y resulta que ellos sienten que decía el amigo Caos la vez pasada que se veían afectados también porque nosotros estamos en paz con el Suntra no tenemos ningún problema con el Suntra porque han negociado como tú dices convención colectiva una serie de cosas están cumpliendo y resulta que el Suntra está en la calle cuando nosotros tenemos ellos como contraparte de Suntra han estado cumpliendo su parte y se ve afectado cuando el Suntra se meten un problema que no es el problema con la construcción como tal que es el origen del sindicato vuelvo a decirlo entonces podemos declarar necesitoso darle la espalda a lo que está ocurriendo y que siga la fiesta pero nosotros somos gente con conciencia social con conciencia de clase sabemos que este problema es la opresión sabemos que todas estas medidas que cometen los gobiernos contra el pueblo sabemos que la lucha del pueblo no puede callarse y nosotros somos abanderados de esa lucha y obviamente lo que queremos es que el pueblo participe en esa lucha nosotros nos llevamos como tenemos que llevar nos firmamos un acuerdo el que incumple paramos la obra y el que cumple pues simplemente se desarrolla la obra inclusive el que incumple también se va a desarrollar la obra porque aquí no se trata que la obra no se haga se trata de que cumplan la regla del juego con los miembros de la Suntra y con los que firman convención colectiva con el Suntra eso es así de sencillo el que quiere su obra ¿cómo va la Suntra ahorita mejor? la convención colectiva última de cuando es? la convención este año hay que empezar a negociarla o sea por eso te digo viene un momento de así es el próximo año a inicio así mismo como estamos ahora enero o febrero lo más seguro es que debe haberse firmado o debe haber un conflicto laboral en ese momento ¿por qué conflicto? ¿por qué no se puede ah ok no se puede pero se puede resolver sin llegar a una mayor tensión fíjate lo que acabo de decir debemos haber firmado o debe haber un conflicto laboral ¿sí? ok tú empiezas un proceso de negociación generalmente nos tomamos seis meses ocho meses pero si no hay acuerdo hay huelga los empresarios saben eso y los trabajadores también lo saben y el país sabe eso que nosotros vamos a pelear condiciones de trabajo y mejorar nuestras condiciones de salario así de sencillo este asunto es posible que haya un acuerdo antes de llegar a eso no lo hay y si llegamos a un conflicto igual termina con un acuerdo así que no hay por qué asustarse ni alarmarse por esos temas así es como está tutelado en la ley y así es como nosotros lo desarrollamos ¿cuál es el salario ahora mismo mínimo en la construcción? ¿qué negociaba con el Suntra? ¿no? ¿del que está negociado con el Suntra? el de ayudantes generales de 3.47 si mal no recuerdo en este momento ¿eso cuánto ha subido? porque eso era como 1.85 por allá por 1.990 en el 90 era 1.95 el ayudante ¿y después subió? ¿y ha ido avanzando hasta 4.3? cada 4 años se negocia convenio colectivo con los empresarios y progresivamente en el mismo periodo de tiempo de estos 27 años los salarios han ido mejorando los trabajadores de todos los trabajadores calificados y los trabajadores que son ayudantes en la negociación del convenio colectivo ayúdate del borriero como decimos en buen panameño es el mismo y obviamente todo esto de que Suntra está en la calle de que Suntra se manifiesta junto al movimiento popular es el deber que nosotros tenemos frente a la injusticia mira a pesar de todas las campañas que se diga y que se haga la gente dice hey ven acá nosotros reconocemos que lo único que defienden en este pueblo son ustedes la gente te lo dice te conversa pero ese es solo un reconocimiento porque a la gente te cuento una anécdota íbamos a una marcha una muchacha muy bonita en un Lan Cruze 4x4 para baja la ventana y me dice oye porque no hacemos una marcha así contra la corrupción que no sé qué y le digo mira para el carro bájate marcha aquí y discutamos la marcha que tú quieres hacer pero ya no puede bajarse ahí Saúl espérate espérate aparte de los códigos hablemos de los códigos Saúl a menos que a alguien le maneje el carro la construcción la construcción para poder entrar al Sutra hay que saber piropiar y hay que saber silvá porque hay gente que yo no digo que no lo haga buena intención pero hay gente que cree que tiene que decirte no oye tú tú tienes que salir tú tienes que ir me explico igual por Twitter y por Facebook ustedes tienen que ahora Saúl la muchacha guapa sabe que eso para entrar al Sutra hay que saber silvá y piropiar eso es ya esa es otra historia si o no en el Sutra no hay que saber silvá y piropiar cuando pasa la gente tira todo su verso una muchacha que pasa por una construcción y no le dicen nada es porque el capatá está ahí es porque si no ella sabe ellos tiran sus versos la gente tira sus versos esa es normal hice el comentario porque ya lamentablemente se nos acabó el tiempo para seguir hoy es el día de los enamorados Saúl la gente no quiere pelea hoy la gente quiere mensajes de amor la gente quiere por el infinito amor al pueblo seguimos en la lucha ese es el amor el amor el amor nos motiva la lucha la felicidad mayoritaria nos motiva la lucha y la verdad que la lucha a los pueblos eso es lo que nos motiva finalmente un bienestar colectivo un bienestar social y que más amor que ese ese es el amor ese es el amor de todos listo saludos ahí tiene las redes sociales activadas la gente brava con Saúl no está contenta la gente está contenta dice Bimbo que quiere tomarse el sindicato para afiliarse a Conusi de una vez más dice Bimbo esa es la postura de él bienvenido todos los que quieren luchar así claro oye y el equipo ¿cuál de todos? el suntra el fútbol el equipo ese proyecto terminó el de suntra si yo quería que un equipo subiera en primera división llevaba más gente a los estadios con un poco de equipo en primera división lo anhelamos un buen equipo siempre estuvimos allí pero no se dio el paso y no da el paso implicaba obviamente muchos temas económicos y se pagó un precio por eso ya veremos cuando se puede retomar pero la liga suntra interna se realiza hace más de 25 años de fútbol de softball de baloncesto en fin así que estamos dedicados a esas ligas internas en estos momentos bueno listo saludo hoy 4 de la tarde en Auditorio José Dolores Moscote y el juego a la marcha todos juntos todos Panamá hay que mover el pueblo tiene que mover Parque Porra 4 de la tarde para que no se confundan con la otra marcha Parque Porra ¿para ir para dónde? estamos por definir al frente está la procuraduría así que ahí puede ser hay que caminar tan lejos ahí mismo puede ser si en dado caso sería una concentración pero creo que creo que debe ser a la asamblea porque ahí es donde ustedes saben cómo es esto ¿no? Saúl yo tengo que decir este es hijo de Macoy para que sepa y los políticos de Macoy ¿cómo se quieren? ¿cómo quedó el asunto con Macoy? ¿tú hiciste la paz con Macoy? ¿o todavía estás en guerra con Macoy? ese es mi amigo Saúl ese es mi hermano hermano yo te dije a ti la última vez que me tocaste ese tema en este asunto que cuando él se disculpe públicamente su acto entonces hablamos ese es mi amigo no yo no yo no soy enemigo de él pero tiene que toda persona que sabe que cometió un error y es honesta consigo mismo debe reconocerlo públicamente ¿eso fue un error? ¿o puede haber sido una circunstancia nada más una víctima no lo sabe a los muriertos la han convencido del asunto mira yo quiero llamarle error todavía para ser generoso pero aquí yo no me chupo yo le voy a dar tu número a Macoy yo le voy a dar tu número a Macoy para que hable con Macoy Macoy se ha vuelto padrino de cualquier periodista comunicador etcétera que sea de Pedregal Macoy dice que eso son todo el que es de Pedregal sí porque Macoy es de Pedregal sí entonces como él es más viejo él tiene todo él es el viejo todos le dicen el viejo ¿cómo le dice esto a Macoy? el viejo el viejo el viejo viste Macoy es el viejo gracias a Saúl Mendes por acompañarme gracias por la oportunidad un saludo a todos ustedes la matriz ¿cómo es que dice matriz? ¿tú sabes eso? la matriz mira ustedes son especialistas en este tema ustedes son especialistas en este tema ustedes son especialistas en este tema y saben de qué yo estoy hablando ¿qué es eso?